3, a tocar su instrumento, tocando, 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 más rápido, más rápido, tocando, tocando, tocando su instrumento, eso es, tocando, tocando, tocando su instrumento, más rápido, más rápido. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Uno, dos, tres, vierte, 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 vierte. Señoras y señores, le aprecio un abrazo y un abrazo para ustedes. Amiguitos, gracias. Solo me ha dado a mi amigo. Pedro, Pedro. ¿Quieres una orquesta? No. ¿Alguna vez se ha venido en la pisar? No. No fue posible. ¿Usted es más complicado? no fue capaz Pedro, mucho gusto si yo lo hice aquello ¿Pedro qué? ¿Perdad? Bueno, listo, rápido